Tratamiento de aguas residuales, etapa Los ríos constituyen una importante reserva de agua de acceso para los seres vivos y también son el hábitat de innumerables formas de vida. Los ecosistemas más variados del planeta giran en torno a los ríos. Las grandes civilizaciones de la antigüedad y las principales ciudades de la modernidad se han asentado junto a ríos de dimensiones considerables. De allí la importancia y urgencia de protegerlos de la contaminación que trae consigo la destrucción de ecosistemas completos e incluso puede transformar las áreas de asentamientos humanos en lugares inhabitables a corto y mediano plazo. Desde hace algunos años los ríos de Cuenca están siendo preservados con un importante proceso de tratamiento de aguas residuales que consiste en interceptar y conducir las aguas hervidas por canales individuales hacia una planta para su posterior depuración en lugar de permitir que se depositen en los ríos. Es un proceso integral para toda la ciudad en donde focalizamos el sistema integral de tratamiento de aguas residuales de Cuenca. Este tratamiento comienza primero captando las aguas residuales en las riberas de nuestros ríos y nuestras quebradas. En este año 2012 y 2011 hemos intervenido en aproximadamente 17 kilómetros de interceptores marginales en ríos, principalmente en el río Yanuncay, en el río Tomebamba donde hemos visto trabajos impactantes en las orillas de los ríos, pero hemos recuperado también las mismas. Así las aguas contaminadas se conducen a Ucubamba, en primer lugar a un cajón de llegada con bypass y con puerta de admisión, dimensionados para recibir y evacuar. Aquí ingresan 1.600 litros por segundo. Más adelante cribas mecánicas autolimpiantes retienen y evacúan los desechos sólidos cuyo tamaño es mayor a 20 milímetros. Las aguas llegan a los desarenadores, que separan las partículas de arena más grandes. El líquido posteriormente es depositado en las lagunas aereadas. Aquí, con aire se posibilita la sedimentación de los sólidos y se reduce el conteo bacteriano. Más adelante, el agua pasa a las lagunas facultativas. Aquí existen las condiciones adecuadas de carga orgánica y balance de oxígeno, condiciones que posibilitan la reducción de bacterias y nemátodos intestinales, al punto recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Más adelante están las lagunas de maduración. A este sitio ya no llegan sólidos biológicos y prácticamente no acumulan lodos. Y se completa el proceso con una función similar a la de las lagunas anteriores. Aquí las aguas están ya sin contaminación, lo que permite la población de peces y aves. Muestras de agua, así como cada fase del proceso, son monitoreadas con regularidad. Hemos trabajado en este año 2011, 2012 sobre todo, con mucha fuerza, en potenciar nuestras lagunas y saber que éstas puedan garantizar superior de vida hasta por lo menos el año 2030. Estas aguas tratadas son devueltas al río. Mientras que los lodos sedimentados en las lagunas son extraídos con dragas para, mediante tuberías, llevarlos a la planta de tratamiento de lodos. En primer lugar, son licuados, mezclados con un polímero para darles una consistencia gelatinosa y finalmente extraerles toda el agua. Una vez que están secos, son llevados junto a la basura que se extrajo en el bypass hacia el relleno sanitario. La eficacia de este sistema se ha convertido en un punto de atención para varias ciudades del mundo. Muchos expertos basan sus proyectos en este modelo exitoso de tratamiento de aguas residuales y los ciudadanos nos beneficiamos de las evidentes ventajas. Al interceptar las aguas residuales vemos que recuperamos la vida acuática en nuestros ríos. Recuperamos también mucha naturaleza, recuperamos aves migratorias que comienzan a llegar y sobre todo los ciudadanos nos apropiamos de ese espacio público hoy. Podemos observar ya ámbitos de convivencia ciudadana. Me llamaba la atención en este año 2012, por ejemplo, Carnaval, en que la ciudadanía se volcó entera a jugar en las orillas de los ríos, a convivir con los ríos, el poder pescar en los ríos. Lo que a su vez compromete nuestra colaboración que como ciudadanos debemos considerar. Tengamos conciencia de lo importante que es mantener nuestro espacio natural. Luego y posteriormente a ello evitemos botar grasas en el alcantarillado. Aceites, si de pronto cambiamos el aceite del vehículo de nuestro automotor, no lo hacemos al alcantarillado. Hay sistemas y programas que tenemos como empresa etapa para recolectar estos aceites porque nos complican fuertemente si es que este tipo de residuos químicos, pinturas, por ejemplo, disolventes o solventes, llegan hacia el alcantarillado el momento que sabemos que acaso está dando un tratamiento de tipo biológico. Es que así se construyen sociedades grandes, con autoridades comprometidas y personas responsables y conscientes que el buen vivir es trabajo de todos.